Parte del éxito cubano en el logro de positivos indicadores de salud para madres y recién nacidos radica en la atención priorizada que reciben los hogares maternos. Isabel María de Valdivia, el nombre de la mamá de nuestro Serafín Sánchez, es el centro que en la capital provincial se encarga de atender esmeradamente a las embarazadas espirituanas. El hogar materno es una sala donde se disminuye los riesgos de mortalidad materno-fetal. Se hacen tratamientos oportunos de todas las afecciones y comorbilidades por las cuales ingresan las pacientes al hogar materno, logrando que más del 50% de esas patologías las pacientes curen, aun cuando las pacientes a veces abandonan el centro, que es uno de los retos que tenemos para este 2022. Y aun cuando sabemos que el país está pasando por una situación crítica con los medicamentos, el 100% de los recursos para el tratamiento de las embarazadas de todas las patologías está garantizado en el hogar materno. En las casas no tenemos los médicos como los tenemos aquí. Aquí es 24 de los médicos, las enfermeras están atentas a todo, a la presión, a la dieta, y tenemos ultrasonidos cada tres días. Con tres salas ubicadas en la ciudad y más de 160 trabajadores, la gestión del hogar materno de Santispíritus influyó en el logro de una tasa de mortalidad infantil provincial de 4.5 por cada mil nacidos vivos en 2021, la segunda mejor del país en un año especialmente difícil. El centro mantuvo en la etapa una estadía promedio de la embarazada de 14 días, con un índice de ocupación de cerca del 67%. Durante la pandemia, en pasados meses, aquí se habilitó una sala para atender las estantes con COVID. Ante la amenaza de una nueva ola, el hogar toma providencias. Las dosis de refuerzo se les garantiza, el uso del nasal ferón, que es una nueva medida ahora a raíz de la COVID-19, y también el uso de la biomodilina T, que lo iniciamos el domingo para todas las embarazadas y disminuir los riesgos que estas puedan tener a la hora de enfrentar la enfermedad, que sabemos que ha hecho un aporte grandísimo al bajo peso al nacer a nuestra provincia. Fue un material de Carlos Miguel Rodríguez Ramos para El Noticiario En Marcha.